El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización. Gracias a este se previene el desuso de materiales especialmente útiles. Se reduce el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de la energía, la contaminación del aire a través de la incineración y del agua a través de los vertederos, así como también disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar. Los materiales son muchos, incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje debido a la dificultad técnica del proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos para producir otros materiales y se destinan a otras finalidades como el aprovechamiento energético. También es posible reutilizar de ciertos productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. El recorrido por las instalaciones de la empresa Nos encontramos en el reciclado de plástico. Utilizamos el reciclado mecánico que consiste en un proceso físico en el que el plástico luego de ser consumido o plástico luego de ser utilizado en procesos industriales, se devuelve a poner en circulación para su reutilización. Este proceso de reciclado es el más usado actualmente en el mundo. Existen dos fuentes para la obtención de residuos plásticos. El RCU, plástico obtenido de residuos sólidos urbanos, y el SCRAP, o residuos plásticos segurantes de procesos industriales. Su proceso de reciclaje es más simple debido a que su composición está en estado puro y homogéneo, ya que no posee más tipos de plástico. En este proceso para el reciclado mecánico es en su mayor parte el mismo para los diferentes tipos de plástico, existiendo diferencias en cuanto a la forma en la que llegan a la planta de reciclado. La primera parte es el acopio del material, en el cual se obtiene el material que se desea reciclar por medio del acopio o recolección de los residuos. Este se realiza dirigiéndose a puntos fijos de acumulación, centros de reciclaje, basureros, casas de compra, etc. o por medio del recorrido. El pacado. Este paso se utiliza generalmente en empresas de un tamaño considerable, no aquí. Número 3. La separación y el molido. En el caso de la separación, es la identificación y clasificación visual y manual en la que el material es dispuesto para una subdiferenciación en una cinta transportadora, separando el material reciclar PET entre distintos tipos de plásticos o polímeros entre residuos de distintos materiales, como lo son las tapas y etiquetas de las botellas plásticas, productos con más tipos de plástico en su composición, envases plásticos, metalizados, broches, metales, vidrio, papel, etc. de modo de obtener un residuo plástico más puro y homogéneo posible. La importancia de este proceso radica en que si el material final no fuera homogéneo y existen otros tipos de residuos incorporados en él, esto entorpecería en el buen funcionamiento del proceso de reciclado posterior. Además de no obtener un producto final de buena calidad, este trabajo manual debe su eficiencia a las prácticas y criterios del sujeto que lo realiza. Y la calidad del plástico se la debe a la fuente de obtención del residuo, ya que con la selección es el material más puro, a diferencia del obtenido en los basureros. Y el molido es el material tamaño hasta fragmentado en piezas pequeñas de tamaño similar, de modo de facilitar su manejo y proceso de posterior. Paso siguiente es el lavado del material fragmentado. Luego de ser separados y molidos, los residuos plásticos estos son lavados mediante un baño con agua y sosa cáustica, de modo de eliminar todo tipo de impurezas superficiales debido a que los residuos plásticos están contaminados. Para tratar el agua luego de usarla para la limpieza, para así poder reutilizarla o devolverla a un afluente sin ocasionar impactos ambientales. El quinto paso es el secado. Es la parte del proceso en que se elimine el excedente de agua del material plástico fragmentado luego de ser lavado. Este proceso puede realizarse mediante un secador centrifugado, el cual se le introduce el material y luego elimina la humedad por medio de las paredes externas del equipo. Este proceso corresponde al final del reciclado mecánico para los residuos plásticos y la necesidad del vidrio. No así tanto como de reciclaje como de reutilización, ya que el vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de veces que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden las propiedades y se ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio nuevo. Para su adecuado reciclaje, el vidrio es separado y clasificación según su tipo, por el cual común está asociado su color. Una clasificación general es la que se dividen los vidrios en tres grupos, verde, ámbar o café y transparente. El proceso de reciclado después de la clasificación del vidrio requiere que todo el material ajeno sea separado en sus etapas metálicas, etiquetas, luego de vidrio estriturado y fundido, junto con arena, hidróxido de sodio o caliza, para fabricar nuevos productos que tendrán idénticas propiedades con respecto al vidrio fabricado, directamente los recursos naturales. Esta práctica no la hacemos directamente aquí, sino que aquí procesamos lo que es la parte de los envases. El otro vidrio se lleva hacia otras plantas donde se reutiliza totalmente. O sea que en algunas ciudades del mundo se han implementado programas de reciclaje de vidrio. En ellas pueden encontrarse contenedores especiales para el vidrio en lugares públicos. En ciertos casos el vidrio es reutilizado antes que reciclado. No se funde, sino que se vuelve a utilizar únicamente lavándolo, en el caso de los recipientes, como es que hacemos aquí. En acristalamiento también se pueden aprovechar el vidrio cortándolo nuevamente, siempre que se necesite una unidad más pequeña. La principal característica del vidrio, su transparencia y su dureza, a pesar de las restricciones impuestas por su principal investigación, su fragilidad, lo convierte en un elemento imprescindible en numerosísimas aplicaciones, deformando por sí un grupo de materiales de una enorme importancia económica. Pasamos al reciclaje del aluminio. Este es un proceso mediante el cual los desechos de aluminio pueden ser convertidos en otros productos tras su utilidad primaria. Este proceso implica simplemente refundir el metal, lo cual es mucho más barato y consume mucha menos energía que la producción de aluminio a partir del electrolisis de la lúmina, la cual primero tiene que extraerse de la mina de Bauxita y después ha de refinarse usando el proceso BAI. Las fuentes de las que se toma el aluminio para su posterior reciclaje incluyen aeronaves, automóviles, bicicletas, botes, ordenadores, material de homenaje, canadoles, frisos, cables, latas y otros muchos productos que requieren un material ligero, pero fuerte o un material con alta conductividad térmica. Ya que el reciclaje no daña la estructura del metal, el aluminio puede ser reciclado indefinidamente. Este produce varios ahorros importantes en materia económica y energética, aun cuando se tienen en cuenta los costes de recogida, separación y reciclaje. Además, se producen ahorros a nivel nacional debido a la reducción del capital necesario para subvencionar y transportar la materia prima. Los beneficios medioambientales de reciclar el aluminio también son muy grandes. Únicamente se produce el 5% del dióxido de carbono durante el proceso de reciclado comparado con la producción del aluminio desde la materia prima. La Comisión de Basilea define esta, como todo equipo o componente electrónico incapaz de cumplir la tarea para la que originalmente fueron inventados y producidos. Problemas ambientales asociados a esto. Existen diversos daños para la salud y para el medioambiente, generados por varios de los elementos contaminantes presentes en los desechos electrónicos, en especial el mercurio. Estas sustancias peligrosas generan contaminación y exponen a los trabajadores en la fabricación de estos productos. También la colocación de este tipo de residuos en la basura o el alcance de las manos de los cartoneros. Es poner en riesgo la salud de las personas y el medioambiente, debido a que contienen componentes peligrosos como el plomo en tubos de rayos catódicos y las soldaduras de arsénico en los tubos de rayos catódicos más antiguos, trióxido de antimonio, retardantes de fuego, etc. Mientras el celular y el monitor y el televisor estén en su casa, no generan riesgos de contaminación, pero cuando se mezclan con el resto de la basura, estos metales toxicos se desprenden y pueden resultar mortales. El reciclaje de pilas y baterías es una actividad cuyo objetivo es reducir el número de pilas y baterías que son descartadas como residuos sólidos urbanos en diversos metales pesados y químicos tóxicos, cuyo descarte ha sido motivo de preocupación a causa del riesgo de contaminación del suelo y del agua, que la misma representa. Ocurre que una vez agotada, si la tiramos a la basura, llegan a los vertederos y estos metales altamente tóxicos, se liberan al ciclo del agua a través de la lluvia o del gas producido al quemar la basura. El no reciclaje final de este tipo de productos produce un alto impacto al medio ambiente, producido por los lexivados, debido a que las pilas son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo vertidas en basureros ya sean a cielo abierto o rellenos sanitarios. Este tipo de baterías se pueden reciclar más fácilmente que otras, tales como la batería de plomo y ácido, de las cuales se recicla casi el 90%, y las pilas de botón, por su valor y toxicidad de sus componentes, otros tipos como las alcalinas y las recargables, también pueden ser recicladas. Nos encontramos con los trabajadores de la nave de papel, donde bien me explicaban el proceso de despojar los libros de este tipo, ¿no? Lo tienen que hacer manualmente. ¿Gaceta? ¿Gaceta? O ya, zeta. Tienen que hacer manualmente. Nos encontramos en la planta de reciclado de papel y de cartón. Para el caso de reciclar el papel, es el proceso de recuperación del papel ya utilizado para transformar los nuevos productos de papel. Existen tres categorías de papel que pueden utilizarse como materia prima. Para el papel reciclado, molido, desecho de pre-consumo y desecho de post-consumo. El papel molido son recortes y trozos provenientes de la manufactura del papel y se reciclan internamente en la fábrica del papel. Los desechos de pre-consumo son materiales que ya han pasado por la fábrica de papel y que han sido rechazados antes de ser preparados para el consumo. Y los desechos de post-consumo son materiales de papel ya utilizados que el consumidor rechaza, tales como viejas revistas, periódicos, material de oficinas, guías telefónicas, como veíamos anteriormente. El papel se considera adecuado para reciclaje, es denominado desecho de papel. Casi cualquier tipo de papel se puede reciclar hoy en día, aunque algunos resultan más difíciles de tratar que otros. Los papeles cubiertos con plástico de aluminio y los papeles encerados, pegados o engomados normalmente no se reciclan por elevado costo del proceso. En la industria del papel supone un efecto en el medio ambiente, tanto con las actividades previas donde se adquieren y se procesan las materias primas, como las posteriores, impacto y eliminación de residuos. Esto se debe a que la fabricación de pasta requiere el doble de madera para retirar la lignina y producir fibra de mayor calidad que con los procesos mecánicos de fabricación. La relación entre las toneladas de papel reciclado y el número de árboles salvados no es banal, dado que el tamaño de los árboles varía enormemente y es el factor principal en la cantidad de papel que se puede obtener en determinado número de ellos. A modo de resumen, algunas razones para reciclar papel son el ahorro de 17 árboles adultos, 2,5 metros cúbicos de desperdicio, 27.000 litros de agua, 1.440 litros de aceite, 4.100 kilovatios hora de energía, 27 kilogramos de contaminante, por cada tonelada de papel reciclado en comparación con la producción de esta misma tonelada de papel virgen. Espero les haya sido instructivo y les hayan disfrutado este pequeño recorrido con mi empresa de recuperación y reutilización de materias primas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirse, suscribir a su familia y de un like ahí para apoyarme.